¡Súper Usa TV! En el 2024 celebra cuatro años con nuestra audiencia entregando el mejor contenido, tributo al vallenato con Alfonso Quintero, Super Turismo Internacional con Juan Antonio Quintero Medina Los cuatro del deporte con comentarista de fútbol El abogado de los hispanos es Carlos Jiménez Marco Nova, su médico a un clic Los chismes de la cacica Juanito Chou, el podcast de moda con Juanito Borrero Comparta nuestros videos y suscríbase gratis a Super Usa TV En el año del cuatro, Super Usa TV Bienvenidos a este programa que se llama Quintero TV Hecho desde aquí, en Miami, en los Estados Unidos a través de Super Usa TV 1975 ingresa a Codiscos Para la gente que me está viendo en Miami que no conoce qué es Codiscos Codiscos es una de las compañías más grandes de música en la historia de Colombia Está cumpliendo justamente 70 años y de esos 70 años a quien les voy a presentar ha sido protagonista creo yo de casi 45 o 35 años es un hombre que entró muy joven cabello tipo Paul McCartney que le caía sobre la frente un peinado tipo V-Rots pero era inquieto y se metía por todas partes pero mucho y lo van a ver durante todo el programa parte de la historia de la música colombiana pasó gracias a él Señor Fernando López ¿Cómo estás? Alfonso, muchas gracias muy emocionado de este programa de estar contigo de recordar cosas bonitas porque no tenemos sino cosas buenas de qué hablar y bueno, el que esté contigo con Jairz también un hombre de radio para mí es de mucha pero de mucha emoción Bueno qué bueno nos presenta y somos adolescentes tú llegas a Codiscos 75, 1925 ¿Cuántos años tenías? Hombre, yo tenía 18 años yo cumplí los 18 y a los poquitos días entré a Codiscos entré promotor promotor raso y bueno fue una carrera impresionantemente buena comencé pues viajando a desempolvar discos en las emisoras porque la compañía en ese entonces no tenía promotores sino en la ciudad de Medellín donde es la principal pero en Santander no había promotores en la costa no teníamos tampoco este tipo de personas entonces me tocaba viajar a desempolvar discos que había mandado por correo para que fueran difundidos y tratar de consolidar una u otra canción Sí yo te digo una cosa no era una labor fácil porque le tocaba de pueblo en pueblo hoy con el internet el tipo grabó el disco y lo comparte por redes sociales en el caso tuyo era mochilear Total total es mucha la diferencia pero la verdad es que si era más lindo y más emotivo en esa época porque se vivía más se vivía más se vivía con más intensidad la música cuando uno se enamoraba de una canción y tú más que nadie lo puedes decir porque estuviste muy cerca o te tocó trabajar muchas canciones pegar muchos temas y consolidar muchos éxitos entonces era más bonito en esa época realmente yo que he vivido tantas etapas recuerdo con mucho amor con mucha ansiedad con mucho cariño en esa época de promotor Alfonso Alfonso No, no dime Javier No, me hace recordando Fernando algo que en esa época uno esperaba ansiosamente que llegara el disco yo creo que en una época de esas que salía siempre para noviembre los del bidonio de oro resulta que el avión que siempre llevaba la música que eran esos agrosucres no pudo llegar a tiempo y el día de lanzamiento en Barranquilla por lo menos no habían visto entonces por lo menos en el caso de mi papá que lo iba a comprar no encontraban el disco entonces eso era muy llamativo porque todo el mundo estaba pendiente realmente de lo que estaba pasando con la música y había algo muy importante y era que nuestra generación los que trabajamos en radio no le cobramos a los artistas por pasar la música totalmente que es un delito que se llama payola y que merece ir a la cárcel no, nosotros el caso de nosotros era tener el disco primero nosotros en la radio para sonarlo antes que la competencia realmente era un amor inmenso por tener la primicia era el deseo por chiviar como decíamos en ese entonces chiviar a la competencia ¿no? entonces el deseo de ustedes hombres de radio era ese era que uno les diera la primicia y para uno era un parangón muy grande porque todos los directores los DJs y los programadores estaban detrás de uno uno voy a decir una cosa y es cierto uno era la estrella en ese entonces porque uno tenía uno tenía el as de bajo la manga y ustedes los directores bregándoselo a quitar para soltar la primicia y chiviar a la competencia ¿no sabes qué? yo tuve muchas anécdotas muy bueno muy bueno la primera y todas tienen que ver con el vallenato la primera obviamente que nosotros fuimos en la emisora la primera radio en pasar el nuevo vallenato cuando yo digo nuevo vallenato es el vallenato este del binomio de Daniel Celedón de Otto Sergi de Otto Sergi ese nuevo vallenato porque obviamente está el anterior vallenato el de los hermanos López Zuleta pero no vamos a hablar del nuevo vallenato entonces nosotros lo pasamos primero y la competencia en este caso Radio Reloj de Caracol se demoró seis meses en pasar un primer vallenato entonces nosotros recibíamos ese pilete completo del sello costeño del codisco y lo pasamos desde el tema uno es decir se evitaba el huequito del LP pero lo pasamos cierto 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 hasta que hasta que Caracol se le dio y bueno esta gente nos está acabando en sintonía porque nosotros empezamos número uno número uno número uno en lema de Colombia de toda la con la música vallenata porque la vallenata el vallenato llegó de una vez para quedarse este nuevo vallenato llegó para quedarse y bueno y eso fueron satisfacciones esa es la primera satisfacción que me queda de esa época y la segunda lo voy a contar ya aquí ya que estamos era que en el caso de Rafael Orozco me daba la exclusividad porque yo estaba en el estudio con ellos y claro yo llegaba eso se lo tengo que contar yo a los oyentes ¿no? y a los televidentes claro es que cada que grabamos con el binomio de oro había dos personajes muy queridos muy queridos muy especiales Julio César Galvis y Alfonso Quintero binomistas ellos ustedes dos pues eran íntimos amigos del binomio de oro especial de Rafa tú eras muy amigo de Rafa Orozco y siempre recuerdo que no había grabación que donde ustedes no estuvieran pero ustedes muy inteligentemente llegaban era como al final de la grabación para escuchar el contenido para escuchar esas producciones desde la primera canción hasta la última y bueno y era el deseo de ustedes era tener una primicia para venirse a buscar a manga nos hacían a Bogotá nosotros grabamos en Bogotá en la 85 con 15 José Sánchez y el truco José Sánchez y el truco claro recuerdo mucho al truco por ahí está todavía José Sánchez era el grabador de esa época pero a ustedes se les abona eso que ustedes fueron muy fieles al binomio y eran más amigos y cualquier cosa pero ustedes también buscaban un objetivo y era tener la primicia para venir a la radio y bueno y soltarla y chiviar a todo el mundo eso es cierto mira ya la gente está integrando saludos del doctor Fernando Meneses el gran compositor hombre un abrazo para el doctor Meneses un gran amigo muy querido muy especial todo nuestro reconocimiento para él Javier Torres un saludo al gran Fernando bueno Javier también saludos dicen que tú eres como las tejas al hover no te pasan los años solo la luz dice Javier Torres hombre un abrazo para Javier de parte del vallenato vallenato de locura Guillermo Lara Isaac Vázquez Fernando López fuimos de esa casa de izquierda Codisco al igual que Jader y todos allí bueno lástima que no supe el programa con Fernando López me dice Fernando Meneses pero bueno ya estamos aquí doctor Meneses saludando a Fernando bueno hoy estamos lanzando aquí los canticuentos más adelante vamos a hablar de eso no sin antes saludar a Andrés Ovalle el presidente de Codiscos saludar a Álvaro Picón y saludar a Mario Alberto claro gracias a ellos tenemos hoy la compañía de Fernando López nos vamos a meter en una historia musical así que te invito mi querido Fernando Jader y televidentes a que se metan conmigo en la burbuja del tiempo Margarita estamos listos vamos con el primer blog que se lo vamos a dar al grupo Nietzsche ¿cómo llega el grupo Nietzsche a Codiscos? aquí vamos con la primera foto mi querida Margarita y vamos contando la historia del grupo Nietzsche aquí está cuéntanos un poco Fernando Alfonso mira mi carta de presentación realmente es el grupo Nietzsche me llena de mucha alegría hablar de este grupo porque quien lo trajo a la compañía Codisco fui yo eso fue en el año 1979 yo pensé yo ya había oído una canción del grupo Nietzsche que se llamaba El Pasito pensé que era un grupo puertorriqueño después me doy cuenta por un periodista amigo Ricardo Vicenti en ese entonces era del tiempo y me doy cuenta que el grupo es colombiano y Ricardo se hace amigo después de Jairo Varela y empieza a manejarle la parte de la imagen cuando eso pasa inmediatamente yo llamo a Ricardo le digo hermano véngase para Medellín le puse etiquetes a él para que se viniera con Jairo Varela se vienen los dos para Medellín y yo los invito a un restaurante que era muy conocido acá un restaurante tradicional que se llama La Guacatala los invito a almorzar y Jairo empieza a cantarme canciones me cantaba temas y temas y yo me puse arrozudo yo no era director artístico no era A.I.R. de la compañía era el director nacional de promoción y hombre yo me vine emocionado con Jairo con lo que él me cantaba y yo le dije hermano yo no soy el A.I.R. de la compañía pero yo voy a hablar para que me dejen firmarte como artista de la empresa entonces vengo y le hablo al presidente de ese entonces Álvaro Arango y paz descanse y le dije hombre conocí un tipo que es un talento impresionante porque no me da la oportunidad doctor Arango de firmar este artista para Codiscos y me dice hombre y qué hábleme más y le conté las canciones y el talento y la cosa y me dijo hágale grábelo fírmelo entonces después llamó a Jairo bueno ya Jairo se fue y le digo hermano listo vamos a hacer un contrato por tres años y me da mucha risa porque me dijo hermano es que el problema a mí sí me gusta Codiscos pero yo estoy firmado para una compañía que llama Daro y yo te para qué viniste a Medellín a hablar conmigo si está firmado para Daro y yo no hermano porque la verdad es que yo no estoy contento en Daro bueno sin embargo yo le dije tengo la solución en Daro trabaja un amigo mío que llama Alfonso el Conejo Barrios Alfonso Quintero me llamó Alfonso Barrios y yo llamé al Conejo y le dije Conejo ayúdame con Jairo Varela y me da la carta de libertad del grupo Nietzsche me dijo ¿por qué? porque me van a dar la oportunidad de ser director artístico y me van a dejar filmarlo y dijo hermano yo te la voy a dar son muy buenos pero son muy problemáticos yo te aconsejo que no te vas a meter con ese grupo así me dijo le dije hermano no, no, no pero es que para mí es un logro imagínate yo ser director artístico de ese man yo no sé no, dame la oportunidad dame esa carta de libertad ayúdame y él me manda la carta de libertad de Jairo Varela entonces le dije Jairito aquí tengo la carta de libertad ya me la conseguí y lo firmé en ese entonces para el mundo entero por tres años voy a decir lo que le pagué porque después fueron otras condiciones pero se firmó por 70 mil pesos álbum claro en ese momento uno lo que está pensando es en los costos de grabación en los tiquetes en el hotel la alimentación y era una banda demasiado grande entonces así comienza el grupo Diche cuando lo firmé para 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 Codicio para todo el mundo tengo tengo una foto Margarita de las 6 que te envié de Diche este por ejemplo esta carátula este es de los más vendedores ¿no? ahí ande esta carátula pues hombre que estamos viendo ahí me tocó hacerla a mí tiene también una connotación importante y es que la vela está tapando un artista ahí porque el primer disco eran estos que están ahí Alexis Alexis Lozano Álvaro del Castillo Tuto Jiménez y Jairo Varela y había una cantante en el primer álbum que se llamaba La Coco Lozano ¿sí? La Coco Lozano grababa Mi mamá me ha dicho que no me canse con hombre blanco exactamente no, que nos ponemos a cantar apagar no, no, no se acaba el bravo se acaba el bravo se acaba entonces Alfonso para el segundo álbum que fue la carátula que acabaste de mostrar con ellos era muy difícil hacer una foto eran demasiado desordenaditos eran muy complicados ellos no estaban pensando sino en el tema en la grabación en el arreglo en la trompeta en el piano en todo esto pero hacer una foto era imposible entonces para el segundo álbum que es esta foto que estamos viendo aquí pues hombre no teníamos sino la que habíamos hecho al principio que es esta misma pero ya la Coco Lozano no estaba en ese entonces entonces dijimos ¿qué hacemos? entonces con el presidente de ese entonces Álvaro Arango dijimos hombre tapemos la Coco Lozano qué pena pues pero ya no está en este álbum la tenemos que tapar y tenemos que utilizar la misma foto entonces por eso utilizamos esa vela la vela tapando la Coco mira ahí está mira ahí veo Álvaro del Castillo está Alexi Lozano que después creó Guayacán está Jairo Varela y hay un cuarto ahí que no identifico bien Tuto Jiménez eran los los que comenzaron con el grupo Nietzsche y la pobre Coco Lozano y la Coco salió para el segundo disco no sé qué pasó en ese entonces con Jairo sabes que Jairo era muy estricto era un tipo que exigía mucho y quién sabe que le quedó más la Coco Lozano porque era una gran cantante y ya no vino para la segunda producción pero antes de que vengan Javier colócame Margarita si tienes porque después lo premia tú le entregas un disco a Jairo Varela colócame esa foto que te envié del grupo Nietzsche porque tú tienes la oportunidad de premiar a Jairo Varela y dentro del material que grabaron fue exitoso porque allí grabaron Cali Pachanguero lo grabaron todos hombre es que mire cuando empieza el grupo Nietzsche con la compañía de codiscos el primer álbum que se llamaba Querer es Poder había un tema que llamaba Buenaventura y Caney yo me enamoré de esa canción porque yo en ese momento era la IR de Nietzsche porque me dieron la oportunidad de ser la IR a IR quiere decir artistas y repertorios pero más que IR yo era el promotor de la compañía y yo me he considerado durante toda mi trayectoria en la industria fonográfica más promotor que cualquier otra cosa y eso es lo que me ha gustado y eso es lo que a mí me llega directamente personalmente entonces yo me fui a promocionar ese tema y yo le dije Jairo yo voy a promocionar Buenaventura y Caney por Buenaventura no empecé ni por Medellín ni por Bogotá ni por Cali y empecé por Buenaventura por el tema Buenaventura y Caney que sepan en Puerto Rico que es la tierra el jibarito entonces yo dije no me voy por ahí hombre y me voy a Buenaventura y ese tema empezó a sonar a sonar a sonar se pegó muy fuerte y de ahí ya se pegó en Cali y bueno y fue un éxito grande fue un éxito grande sin ser pues todavía el Cali Pachanguero cierto pero fue un éxito pero esta es de 1987 míralo en qué programa es ese creo que es el show de las estrellas o el show de Jimmy ok esto es el show de Jimmy esto fue en el show de Jimmy que recuerdo mucho voy a decir una cosa que me da risa esa chaqueta no es mía esa chaqueta al estudio y allá pues en sus camerinos él se pone su pinta de saco y todo para recibir el disco de oro pero la verdad que yo quería que ese disco no lo entregara no lo entregara yo sino el mismo Jimmy yo quería que fuera Jimmy y yo iba preparado para que fuera Jimmy que le diera pues este reconocimiento a Jairo Varela pero Jimmy dijo no, no, no tienes que ser tú yo Ferna tú lo tienes que entregar como hombre de codiscos y yo le dije bueno pero qué hago imagínate sin saco y sin nada yo Jairo no ponte la chaqueta mía mira la chaqueta me queda grandísima te acuerdas que le decían a uno de Colombia el muerto era más grande sí, sí es cierto es cierto esa chaqueta era el amigo Jairo me la prestó para hacer entrega de un merecido reconocimiento ya ellos habían pegado varios temas bueno hay una anécdota muy buena y es que para el tercer álbum ya no fue Alex y Lozano en el grupo Nietzsche porque el segundo álbum que es donde está La Negra no quiere y bueno y donde hay otras canciones muy exitosas él se pelea con el amigo Alex y Lozano y porque eran eran tan talentosos los dos que en el estudio se agarraban porque el uno quería el arreglo de una manera el otro de otra él quería que la trompeta sonara así el otro que sonara así entonces eso era un complique ponerlos a los dos de acuerdo inclusive en el segundo álbum a mí casi me echan de la compañía porque ese segundo álbum duró la grabación un mes y eso era una exageración en cuanto a costos de de viáticos y cosas de estas y hasta yo le tuve que rogar a Jairo Jairo me van a echar la compañía mira lo que llevábamos ese disco todavía va en la mitad bueno eso fue a raíz de los inconvenientes que ellos tenían ya después él sigue ya sale Alex y monta monta su guayacán orquesta que antes de eso yo le grabé a Alex un temita un temita con la banda de Alexis la prueba de amor que fue un hit le grabé y me dijo yo tengo un temita que llama la prueba de amor y lo grabé con Alexis y su combo para y fue un éxito grande pero Alexis después creo que se va para Sonolujas o para donde se va sí él sale de ya sale del grupo Nietzsche ya tiene su mente de hacer su propia banda y comienza con Sonoluj sí señor así es así es don Javier efectivamente don Fernando sabemos que Buenaventura y Caney es la canción salsa que más le gusta me lo habían dicho aparte hay otra salsa que también le gusta pero esa la marcó muchísimo usted que es Buenaventura y Caney sin embargo en esa época había la venta del disco del LP luego llega el CD pero también con el CD llega la piratería que es algo que destruyó realmente mucho sin embargo yo quiero poner como digamos en una balanza lo siguiente en Norteamérica lo que es Estados Unidos lo que es Canadá y algunos países de Europa aún todavía se venden CDs y hay un respeto porque mucha gente aún compra el CD ¿qué pasó en Colombia que nunca pudieron las casas disqueras incluida la que usted dirigía acabar con esa piratería? ¿qué pasó en ese caso? hombre la piratería nos afectó afectó al mundo entero desafortunadamente nos dio muy duro primero hubo piratería digamos del cassette pero no fue fuerte la piratería del cassette no fue fuerte porque el sonido no era lo mejor la gente siempre buscaba ver el vinilo entonces nos afectó un poquito pero no tanto la piratería del cassette pero cuando viene la piratería del CD eso fue mortal porque claro porque el sonido del CD al ser digital es un sonido muy puro y aparte eso era muy fácil de piratear ¿cierto? entonces la gente era feliz comprando CDs vírgenes y dicen blanco y copiar ahí sus canciones porque no se pierde calidad de digital a digital no se pierde calidad mientras que de un vinilo a un cassette se pierde muchísimo entonces claro la piratería cogió una fuerza impresionante nosotros a través de nuestros mecanismos tratamos de combatirla nos uníamos todas las compañías de discos aportábamos un dinero aportábamos un dinero de las utilidades nuestras para combatir la piratería pero hombre eso como que cogía más fuerza era impresionante eso cogía mucho más fuerza y eso nos afectó muchísimo hasta el punto que muchas compañías y muchos sellos disqueros en el mundo tuvieron que cerrar sus puertas precisamente por la piratería del CD hubo mucha eso fue un un flagelo muy grande para la industria fonográfica en el mundo en el mundo vino otra piratería más fuerte que la del CD que fue la piratería del internet la piratería a través de este mecanismo que estamos haciendo hoy en día la entrevista y es que la música la gente pensó que estaba en el aire que era de todo el mundo que no tenía dueños la gente la podía bajar sin pagar nada y si la gente dijo no esto esto es esto es gratis cierto no sabían que eso tenía una reglista un compositor un intérprete una compañía que hacía promoción ventas sino que lo daban como una cosa de decir que estaba en el aire y esa piratería fue mortal pero también esa fue la piratería de la piratería virtual pues que hubo que fue estuvo muy acompañada casi de la piratería del CD y ahí fue donde se acabó mucha industria ahí sí todas las compañías yo creo que tocamos fondo nos salvamos algunas porque hemos tenido un buen catálogo hemos hecho un buen desarrollo del catálogo pues la piratería fue mortal en ese entonces y hoy en día pues la que nos da la mano es el mismo internet después de que nos afectó mucho porque no habían reglamentado nada de todos estos mecanismos de distribución y de difusión pues es la que nos suelta el paracaídas y nos pone el salvavidas pues para que salgamos adelante y hoy en día estamos bien afortunadamente gracias a esto y así como lo dijimos en su momento que atacamos la piratería de los de los CD siempre lo decimos en este programa cada vez que invitemos un artista cada vez que invitemos a alguien de la música vaya a las plataformas deser vaya a spotify vaya a youtube que es el mejor homenaje que usted puede hacer a su artista favorito comprar su música ver su música legalmente y así usted que es seguidor de ese artista pues lo está apoyando porque él también un arreglista y lo demás así que todo en el marco de la legalidad bloque número dos margarita el binomio de oro aquí sí que vamos a pasar colócame esta foto por ejemplo cómo arranca el binomio contigo y la historia en contra a ver hombre del binomio no tengo buenas cosas y millones de cosas o sea no terminaríamos nunca para hablar de las anécdotas y de todo lo que nos pasó con el binomio y entre eso estás tú Alfonso porque tú sí que sabes la verdadera historia de este lindo grupo hombre yo comencé con el binomio yo digo que somos contemporáneos ellos como artistas y yo como promotor fuimos de la mano pero antes de ser binomio ahí me tocó como dije al principio yo viajaba y me tocaba ir a desempolvar los discos porque nosotros no teníamos promotores en otras ciudades entonces yo recuerdo que me mandaron a la ciudad de Santa Marta y la costa a mirar allá las emisoras y yo fui a una emisora que llamaba Punta Betín todavía no sé si existe y a mirar que les había llegado por correo de la compañía y efectivamente estaban los discos de Israel Romero con Daniel Celedón Daniel Celedón exactamente y yo empecé este disco yo me dije que me gustó vamos a escucharlo ahí mismo en la emisora ni siquiera antes de llegar a la radio y hombre empezamos a escuchar el disco con el director de ese entonces y había un tema que se llamaba Avancemos Parrandeando y había otra canción que llamaba Digan lo que digan y a mí me encantó esas dos canciones y bueno empezamos a traer esas dos canciones después vine a Barranquilla me junté con el Pollo Irra ahí donde ya empiezo a tener relación con Israel todavía no eran Binomio de Oro y le hablé de esas dos canciones y nos acordamos mucho el Pollo y yo de que hicimos una apuesta de cuál de las dos canciones iba a pegar más si amanecemos Parrandeando o Digan lo que digan y yo me fui por Digan lo que digan el Pollo y apostamos no sé 50 pesos 10 pesos qué sé yo en ese momento y hombre y la verdad es que las dos canciones se pegaron las dos canciones se pegaron y una más que otra la de Amancemos Parrandeando que era autoridad del mismo Pollo Irra pues así conocí yo a Irra del Romero y después vino la promoción del disco de Rafael Orozco pero con Emilio Viedo ¿cierto? y como el primer corte era Cañito de mi vida pues nos enfrascamos en promover Cañito de mi vida y eso fue también un tema que sonó muy bien en la costa eso no pasó de ser de haber sonado en la costa de pronto en Santander pero no fueron los grandes no sonó mucho en Bucaramanga exactamente yo creo que no sonó mucho sino allá en la en la costa norte de Colombia bueno y después es cuando viene pues la unión de estos dos que todos sabemos que fue una parranda de un tipo de radio también que cogen de Antonio Buenos Suárez de Antonio Buenos Suárez que en paz descanse un moreno que era enfermo por el vallenato muy querido muy efusivo muy alegre los invita a una parranda y ahí están ellos dos y les dicen no ustedes son un binomio de oro y efectivamente ahí se da la agrupación binomio de oro y ya van a grabar el primer disco donde está la creciente que hay una anécdota muy simpática que la van a contar y es cuando viene la carátula ya pues hacen la grabación de la compañía y Rafael Mejía tú debes saber quién es Rafael Mejía era la guía principal de ese entonces en Codiscos y me dice López llama a León Ruiz para que hagan la carátula de Israel y de Rafa ¿cierto? todavía no eran binomio porque acuérdate que en ese entonces era Israel Romero y su conjunto canta Rafael Orozco ¿cierto? ¿era así o no? Sí, sí Bueno, porque antes los grupos se llamaban por el nombre del acordeonero canta los hermanos López o conjunto canta Jorge Oñate ¿cierto? Bueno y así se llamaba este grupo y yo me voy a hacer pues la carátula con León Ruiz él nos monta en un carro en el carro de él y nos vamos los tres con León Ruiz nos anduvimos casi media ciudad de Medellín y él no encontraba locación alguna para hacer la foto y vio un matorral y nos dice muchachos bájense ahí y ellos dos un matorral era una manga y yo muchachos pues bajémonos éramos tres pelados que no teníamos como criterio para refutarle nada a ese señor que era un personaje por supuesto mira la foto mira la foto mira la foto y nos dice métanse ahí ah bueno ahí está la foto muchachos fíjense y ellos me miran a mí como niños regañados me dicen pero cómo hacemos claro ellos estaban pensando que la foto iba a ser un hotel en un casino en una piscina yo no sé qué cuando le dije muchachos métanse ahí ríanse ponen el acordeón y ríanse y ahí fue la foto eso todavía Israel y yo nos vemos a caráctola y nos da mucha pero mucha risa mucha risa y la otra canción había otro también que estaban ellos de pie que era por lo alto me imagino que también tuvo algo que ver con ese matorral cerquito sí pero eso no fue ahí en el matorral eso ya fue en otra parte y abajo hacia arriba pero pero sí sobre todo esa primera foto fue mira mira esa foto déjala ahí Margarita mira esa foto ahí estoy mira ahí estoy en lemas tengo 17 años ahí de edad mira qué bien mira ahí está Rafael el chicho vay está el corista está Israel está clara la esposa de Rafael claro y está el cajero está el cajero ahí el de la izquierda es el cajero el cajero ¿no? el cajero sí muy querido no recuerdo el nombre bueno 17 años y clara la que está enseguida de Israel de Israel ese es el lema de Colombia ahí está fue el primer viaje del binomio oro a Bucaramanga primer viaje lo acaban de ustedes acaban de presentarse ustedes lo acaban de presentar en el show de Jimmy y como a las dos semanas llegaron allá y eso fue una locura ahora ponme una foto mi querida Margarita de Fernando premiando también al binomio ahí está háblame esta foto qué lindo recuerdo Virginia Vallejo Virginia Vallejo mira sí 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 eso era como era la pareja show del del 83 ¿te acuerdas? que ellos montaron un programa Jorge Varón con Virginia Vallejo la pareja show del 83 eran los que pues ella como Jorge diría en el programa el show de las estrellas y si te das cuenta ahí ya no es disco de oro sino disco doble disco de oro ahí es doble disco de oro quiere decir que las ventas de ese entonces que fue lleno de ti había vendido cada año ellos vendían más y más y más cada año superaban las ventas del año anterior entonces ya no le damos disco de oro sino que ya ganaban doble disco de oro y después pasan a disco de platino aquí estoy entregándoles el disco de oro y un peladito óyeme ahí todavía tenías el peinado de los Beatles con ese vestido si no fue prestado Alfonso ese si era mío don Fernando una pregunta los discos de oro tengo entendido que eran ventas de 10 mil y los de platino 20 mil cuando se daba doble disco de oro equivale a qué qué monto si tienes razón eso fue en la medida que se iban dando las ventas entonces se subía de categoría discos de oro se daban en ese entonces por 10 mil discos de platino eran casi 30 mil discos y disco doble disco de oro eran 20 mil unidades eso fue al principio ya después llegamos a dar disco de oro por 30 mil unidades doble disco por 50 mil y disco de platino por 80 mil y el binomio de oro siempre o era doble disco de platino o perdón doble disco de oro o disco de platino muy bien nos vamos para el bloque número 3 y tiene que ver con Juan de la Cruz Piña Valderrama Juan Piña vamos a ver las fotos que trajimos allí señores aquí está historia Juan Piña y Codiscos hombre Juan Piña un artista que llegó pues a Codiscos siendo un niñito era un niñito él fue cantante de los hermanos Martelo y ahí sale y se lanza como solista en la compañía Codiscos recuerdo que la primera canción fue un homenaje a Santa Marta que fue un tema que sonó muy fuerte allí en Santa Marta pero a partir de ahí ya él se une a su hermano Carlos Piña y empieza la revelación y eso es éxito tras éxito de hecho ellos ganaron muchísimos Congos de Oro yo fui el promotor de ellos permanentemente nada menos ayer me encontré una foto en el programa de Zavarierades Mírala 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 Ah, por ahí está El Gordo El Gordo de Jumea y Pacheco Ah, bueno, mira El Gordo de Jumea y Pacheco y hicimos el show de La Media Torta eso era el programa de La Media Torta y hombre ya Juan Piña venía de pegar eso todo el polvorete el emigrante latino bueno por mencionar algunos pero era éxito tras éxito y hombre claro no faltaba pues el disco de oro que lo tenía que entregar y en este caso fue en Zavarierades un programa que fue muy exitoso que era con público y casualmente le mandé esta foto a Juan Piña y me llamó me escribió emocionado que qué lindos recuerdos que maravillosa ahí también también tenemos una de Juan Piña entre otras cosas la tengo en un álbum estamos Carlos Piña está Rafael Orozco Juan Piña tú y yo Festival Vallenato voy a buscarla mira ahí esta que encontramos de Juan Piña ahí está Mario Mesa hijo de Humberto Mesa también vendedor de disco Mario o Mario o el otro hijo de Humberto no este es Mario el hijo de Humberto Mesa ya el que tenía el otro almacén ahí estoy yo bueno y el maestro Juan Piña también en sus primeras visitas a la ciudad de Bucaramanga ahí tenía pegado todo ese LP que lo pegó todo donde viene el machín la canilla que era como un carátula amarilla la estaba buscando no la encontré pero ahí ahí pegó todo en codisco y tú también fuiste muy amigo de Juan Piña muy 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 nos presentó nos presentó Rafael Orozco y ya quedó ya quedó como una amistad para toda la vida con Juan Piña también te quiero contar que yo fui artífice de de la unión de ellos dos cuando ellos se separan que duraron mucho tiempo separados cada uno cogió su rumbo y ya llego yo aquí a la compañía y hombre yo quise que ellos se unieran de nuevo hicimos posible esa unión hicimos posible esa unión y grabaron después de que se volvieron a unir como dos o tres discos más claro y ahí queda una hermandad gracias a ti y gracias al codisco una hermandad que entre otras cosas la esposa de Juan la señora Piña Fuminaya era muy amiga de Claudia Elena las niñas crecieron juntos pasó a ser una hermandad más que que colegas músicos pasó a ser una hermandad es que ellos son compadres Alfonso Juan Piña compadre de Rafa y viceversa Rafa fue compadre de de Juan Piña le bautizó una de sus hijas claro que sí era una amistad increíble destacando pues que Juan Piña era el corista estrella de del binomio de oro no era fácil hacer los coros porque cada día cobraba más pero bueno pagárselo porque los coros eran eran pues no había como superar un coro de la categoría de Juan Piña bueno encontramos a Otto Sergi en el siguiente bloque cuando pegan ese señor a mi sentimiento y demás vamos Margarita de una vez y quiero esta carátula de Otto Sergi que me tiene ya Margarita preparada aquí está que me hable de este disco que es su historia Otto tuve que ver mucho con esta producción tuve que ver mucho con Otto Sergi con Rafael Ricardo fueron mis amigos les traje con mucho cariño recuerdo que el primer disco de ellos yo se los llevé a Mike Char yo le iba a hacer una cuñita una cuñita a ese disco porque me encantaba el tema tú verás si te quedas conmigo bueno yo me enamoré de esa canción y le dije a Mike que me ayudara a hacer una cuña y él que estaba empezando a ser locutor porque él todavía no era locutor pues estaba haciendo sus pinitos en la organización radial olímpica y entonces él me hace la cuña con ese tema tú verás y hombre eso fue un hit muy grande también ellos a raíz de ahí pues imagínense ese tema del mochuelo y ese tema sin sentimiento mi sentimiento mi sentimiento mi sentimiento perdón porque no me dejan morena con mi sentimiento total y hombre esta fue una agrupación que nos dio muchos éxitos nos dio muchas alegrías todavía esta música no pasa de moda te cuento que para mí uno de los vallenatos líderes y de catálogo más importantes en la historia de la música vallenata sin lugar a dudas es señora de Otto Sergi y Rafael Ricardo catálogo ponme la otra foto Margarita también de Otto Sergi y Rafael Ricardo las dos que tienes allí esta por ejemplo de este LP hombre sí este LP sí este LP también fue algo grande bueno es que si miramos durante el tiempo que ellos fueron artistas o mientras estuvieron juntos ellos no dejaron de pegar temas ellos siempre y si más no estoy en este álbum hay una canción que la canta el mismo Rafael Ricardo un tema sin ser el gran cantante que el mochuelo de 1982 en ese complejo bueno hágame el favor el mochuelo del maestro Adolfo Pacheco nada más y nada menos que el maestro Adolfo Pacheco es otro clásico indiscutiblemente pues miles miles de de éxitos de esta gente y lo bueno de Otto Sergi Rafael Ricardo es que aquí en el interior del país hombre es de los vallenatos que más se escuchan siempre están en los bares en las discotecas esta música hombre no pasa de moda no pasa de moda entonces sigue estando activo en la música sigue tocando mucho y Rafael Ricardo pues hombre por ahí lo veo casi de youtuber no sé si lo has visto y peleando con Covisco no tanto con nosotros porque él con nosotros tiene que estar agradecido porque tuvo una linda carrera con nosotros pero con Saico si peguele a todos los días mira 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 la foto esta ahí está estamos con Otto Sergi con Rafael Ricardo y la que está ahí es Doña Lucía Mesa la esposa de Don Humberto mira vaya que bien hombre que linda fotos ahí ahí estrenaron señora allá en la ciudad de Bucalabana mira que bien más a tener que regalar esas fotos Alfonso las quiero tener de acuerdo porque de verdad que son es algo pues que si quiere que si quisiera tener uno de verdad bueno con todo el amor del mundo bueno seguimos el bloque y nos vamos con Patricia Terán que también tiene su historia aquí en Covisco con Fernando López vamos a Patricia Terán mira mira esta foto que linda foto que linda foto y ahí no tengo las gafas tan grandes como las tenían otras hombre hombre de Patricia te cuento muchas cosas cuando a mí me llega un cassette que me lo manda un señor de Cartagena con Patricia Terán y y Chela 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 Ceballos era la acordeonera de Patricia yo cuando oí ese cassette yo inmediatamente me transporté a los diablitos en versión femenina sí pero yo voy a grabar este grupo en la compañía y hubo directivos que me dieron no pero es que el vallenato es muy machista el vallenato no es para mujeres mira que ya la compañía ensayó con las universitarias hace muchos años o sea con Rita Fernández Rita Fernández había grabado con nosotros hacía ya muchos años pero no 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 alcanzó mucho éxito y yo era empecinado en grabarle a las musas del vallenato tenían un tema que me gustaba mucho ay hombre bueno no recuerdo ese momento y yo quería grabarles y al final convencí a los directivos de la compañía que me haran grabar a las musas del vallenato grabé las músicas del vallenato y hombre sonaron pero no fue gran cosa la verdad cierto pero yo quise seguir y ya grabé un segundo disco y ya tuvimos un poquito más de éxito con las musas del vallenato pero ya viene el deseo de Patricia de ser artista independiente de ser solista ella tuvo unas cositas por ahí con Chela que no quisiera contarlas y ella me dice a mí ella me decía el novio me decía mamis que yo era el novio me decía que ella quería grabar como solista y yo ay por qué no pues simplemente hacemos lo mismo que me pasó con los diablitos hacemos dos agrupaciones o Margeles cuando estaba con Miguel Morales eran los diablitos después sale con su Manuel y con estos otros siguió siendo los diablitos pero Miguel Morales quedó independiente y era otra agrupación yo no pues hacemos lo mismo me quedan sigo con las musas con Chela le buscamos una cantante a Chela y a ti te lanzo como solista y déjame yo le pienso el nombre ese nombre de las diosas del vallenato se lo puse yo yo después le dije listo vamos a llamarlo las diosas del vallenato a ella le encantó el nombre y ahí comenzó toda esa historia tan hermosa y es cuando graba el tema de Omar Geles tarde lo conocí que fue un tremendo hit y que antes de ella morirse ya habíamos vendido más de 100 mil copias que eso era eso era increíble pues vender más de 100 mil copias de un tema y ya la habíamos vendido y hombre pasa lo que pasó pues el accidente de esta niña que nos dio tan duro y todavía pues lamentamos esto tan tan espantoso pero entonces de las 100 mil copias pasamos a vender casi 300 mil eso fue impresionante encontré esta foto está está Patricia Terán con Diomedes Díaz ¿es verdad que ustedes tuvieron a Diomedes y lo dejaron ir? hombre Alfonso es una buena pregunta hay muchas versiones de eso la verdad es que sí Diomedes hizo parte de nuestro elenco de artistas él graba con nosotros el chanchullito con con Náfer Durán yo ya estaba en la compañía inclusive pero hubo un error de ese entonces del director artístico de Codiscos y es que solamente firma a Diomedes por un álbum por un álbum porque a él lo lleva Emilio Viedo a Codiscos pero Diomedes era muy muy desafinado realmente era tan desafinado pues que no uno no creía que el hombre pudiera llegar a ser lo que fue y mucho menos pues de que fuera a terminar de grabar este disco pero Emilio Viedo luchó mucho con él Emilio dice que que esa manera pues tan desafinada era porque él era estaba muy nervioso de hecho se tomaba sus traguitos antes de de grabar cualquier canción él nunca había montado en avión él no conoció un estudio de grabación él cantaba y era eso era un problema muy grande pero bueno cuando cuando ya sacamos el álbum nosotros vendimos como 3 mil copias que no era bueno pero tampoco era malo tampoco era malo entonces nos dimos el chanchullito el chanchullito correcto exactamente está el chanchullito ahí y recuerdo que él me decía hombre es que yo no puedo seguir con Náfer Durán porque Náfer Durán no hace promoción y yo necesito que alguien haga promoción yo quiero grabar con un tipo que llama el debe el debe López cierto hay una versión de que el codisco lo dejó ir pero eso no es cierto Rafael Mejía y yo nos anduvimos toda la costa en busca del debe porque él quería que fuera el debe que cantara que tocara el acordeón y nos fuimos a San Juan de Cesar donde ellos viven de ahí pasaban a Patillal de ahí pasaban bueno nos anduvimos toda la costa buscando al debe y en ese entonces no había celular y no era fácil conseguirlo después apareció el debe López que como a los 8 o 15 días de estarlo buscando apareció como que estaba en Montería por allá parrandeando y habla con nosotros cuando se da cuenta que lo estábamos buscando y nosotros le dijimos hombre es que te queremos para que hagamos unión con un señor que se llama Diomedes Díaz él ya lógicamente lo conocía y mi hombre pues yo no puedo porque yo soy artista Sony Music yo soy artista de Sony por los hermanos López los hermanos López habían firmado contrato de exclusividad y habían firmado todos ahí estaban todos firmados incluyendo al debe entonces ¿qué pasa? como se firmó inicialmente por un solo disco fue más fácil para Diomedes pasar a Sony que el debe López que estaba firmado con Sony pasar a codiscos esa es la verdadera historia esa es la verdadera historia de Diomedes Díaz Lucho Bermúdez te encontré también con Lucho Bermúdez mira hombre con Lucho esa foto sí que me alegra muchísimo a ver yo le hice una vez nos nació una idea esa idea esa idea fue mía modestia aparte fue hacer un homenaje a Lucho Bermúdez con las canciones pero yo lo quería hacer con Matilde Díaz ¿cierto? entonces yo y yo quería que la reglista fuera Carlos Piña entonces le digo al maestro Carlos Piña Carlos hagámosle qué bueno para el catálogo de codiscos tener el repertorio del maestro Lucho Bermúdez y me dijo no excelente yo quiero que tú hagas los arreglos ¿cierto? tú sabes que Carlos Piña es del mejor saxofonista clarinetista reglista colombiano y nos fuimos para Bogotá a la casa de Matilde Díaz hablar con ella y le dijimos pues que por favor nos que queríamos hacer un álbum con el maestro de homenaje a Lucho Bermúdez entonces Matilde Díaz nos dice yo lo hago pero que no digan que la palabra Lucho Bermúdez no sea muy grande y ella había grabado con él pues su carrera y todo eso pues ya ella dice que estaba siempre bajo la sombra del maestro Lucho Bermúdez que ella quería ser Matilde Díaz que lo tenía que poner grande yo no sé qué el nombre y yo lo que quería era las canciones del maestro Lucho Bermúdez bueno conclusión no se da lo de Matilde eso no se dio ya se me puso muy difícil me pidió mucho dinero ya de ahí me fui para la casa del maestro Lucho Bermúdez para que me autorizara pues hacer esa grabación pero yo ya no tenía con quién y en el avión estábamos Carlos Piña y yo ya veníamos de regreso pensando quién pudiera hacer ese álbum entonces no sé si fue Carlos Piña o fui yo que se nos ocurrió hombre hagámoslo con Juan Carlos Coronel claro entonces ese es el hombre listo Juan Carlos Coronel pero primero habíamos pensado Matilde Díaz hacer ese álbum entonces yo le dije listo hermano yo hablo con con el amigo Coronel me bajé del avión y lo primero que hice voy a llamar a Coronel hombre tengo este proyecto de grabar las mejores canciones del maestro Lucho Bermúdez contigo y ese hombre se emocionó se emocionó se emocionó y efectivamente grabamos un álbum que llama Un Maestro Una Voz Lucho Bermúdez Juan Carlos Coronel un patatazo y eso vendimos vendimos más de 100 mil copias de ese álbum también que después sí sí dime no después ¿qué? ¿te interrumpí? que después con el amigo perdón con el amigo Coronel tuve un problema y es que yo grabo con Coronel ese álbum le doy él ya tenía contrato con la compañía pero hicimos un contrato aparte por esa producción pero fue tanto el éxito que él se sintió tumbado pensó que yo lo había tumbado y bueno y demandó demanda que perdió lógicamente no tenía sentido y nos volvimos enemigos en ese entonces porque no tenía razón pues lo que él estaba haciendo sin embargo a pesar de que le pagamos lo que le estipulaba el contrato adicional a eso para que se sintiera bien le pagué una regalita pero después me encontré en el aeropuerto con él como a los tres años de haber pasado lo que pasó y hombre eso fue abrazos van abrazos vienen y él feliz y claro olvidamos ese incidente y hoy en día somos Juan Carlos Cronel y yo grandes amigos ahí me encontré con Paloma San Basilio también ahí está Paloma San Basilio hombre Palomita hice varias giras con ella por todo Colombia inclusive me gustó mucho una cosa hace por ahí unos 10 años estaba en los Grammys Latinos me encontré con ella y en presencia de directivos de la compañía eso el abrazo que me dio fue grandísimo y me decía es que yo no puedo olvidar a Codiscos yo no te puedo olvidar a ti esas giras de promoción que me hacías eso que me llevaba de ciudad en ciudad de emisora en emisora de periódico en periódico Fernando que emoción verte es que y le decía al marido que estaba ahí con él es que este señor fue el que nos impulsó allá en Colombia y gracias a él y a esa compañía tan grande fuimos tenemos tanto éxito allí bueno ahí estoy dándole un disco de oro en compañía de mi jefe ese entonces Álvaro Arango que en paz descanse también un gran profesor para mí y bueno no tengo sino lindos recuerdos de Paloma una vez me le quedé dormido en la cama de ella y ella misma le contó a mi señora esa anécdota que me le quedé dormido después de una gira muy extensa que tuvimos en Bogotá pues vámonos con el loco Gustavo Quintero aquí está el loquillo el loquillo el loquillo Quintero un loco súper talentoso querido vendió cualquier cantidad de discos yo diría me atrevo a decir que es el artista de los diciembres no puede faltar una fiesta en diciembre que no haya música de los graduados del loco Gustavo Quintero era un loquito uno que me olvida cuando una vez le mostró las nalgas a mi secretaria era un loco pero qué talento y qué éxito era el de él el aguardiente Tosqui se casó Drácula bueno todos esos temas de sembrinos parranderos eran de la interpretados por este gran cantante el loco Quintero te encontré con Rafael también mira Rafael mira qué bueno hombre qué bueno ahí estaba completamente Paul McCartney Paul McCartney así me decía el charles entonces y eso que aquí las gafas no las tenía redonditas yo tuve una época donde usaba gafas redondas bueno esto fue en el aeropuerto La Llarrera de la ciudad de Medellín en una de las llegadas de Rafael yo como director de promoción de la compañía por muchos años cuando él llegaba a Colombia yo lo que hacía era juntarme llamar al club de fans y lo llevaba al aeropuerto a recibir estos artistas con pancartas con vallas eso era una cosa que hacíamos cuando hacíamos promoción de campo realmente cuando los promotores podíamos hacer promoción presencial entonces aquí estamos en el aeropuerto La Llarrera recibiendo a Rafael que llegaba a una gira por nuestro país muchos éxitos y ahora con motivo de los 70 años de la compañía también se dejó venir con un saludo espectacular recordando una linda época hasta el otoño en nuestra última milla estoy muy unido a Codiscos quiero mucho esta compañía Fernando así que muchas gracias ¿la pasaste bien? Alfonso supremamente bien te di una cosa de las entrevistas que más me ha llegado me he sentido muy emocionado viéndote a ti hacía tiempo no te veía y la verdad que yo te veo a ti te veo como un hermano como la persona que siempre ha estado ahí con nosotros y bueno aprovecho parte de la gracia por el apoyo a nuestra compañía por el apoyo a todas mis cosas a mis producciones a mi carrera artística o a mi carrera como hombre de la compañía de la industria fonográfica y lo mismo a Jader también un hombre de radio que conoce mucho de este negocio decirle gracias gracias por este momento tan especial exactamente nos extendimos un poquito pero valió la pena ¿no Jader? por supuesto que sí valió la pena y encantado de tenerlo un abrazo inmenso la distancia que tengas un resto de día maravilloso para que él pon su otro abrazo y con cariño como siempre la productora general gracias a Fernando la productora general Margarita Sánchez Diana Ramírez en todas las redes a Latino Parlante Canadá a Starke de TV Colombia es nuestro súper USA TV pero sobre todo gracias a Dios por permitirnos encontrar amigos como Fernando como Jader y por decir Dios conmigo yo con él él adelante yo tras él porque Dios todo lo puede como salir de una depresión levantar el autoestima es el tema de este martes 26 de marzo en Superusa TV con la psicóloga Nina Vivas porque la salud emocional no se trata mucho en estos medios en estas redes porque realmente pensamos que todo es medicina y no es así la terapia es muy importante el acompañar a un paciente es muy importante véala en Facebook o Youtube de Superusa TV al lado de Viviana Robasti y Alfonso Quintero psicóloga Nina Vivas aconseja motiva este martes 26 de marzo por Superusa TV ¿Quiere vivir o trabajar en Estados Unidos? entonces contacte a Carlos Jiménez quien ha sido el abogado de los hispanos por más de 20 años ¿Tiene una pregunta de inmigración? puede hacerla en este correo supercanalusatv arroba gmail punto com ¿Sabía usted que no necesita que una empresa lo pida para venir a trabajar a Estados Unidos? llame al abogado Carlos Jiménez Whatsapp Colombia 311-3090-180 Estados Unidos necesita profesionales como usted llame a Carlos Jiménez oficinas en Estados Unidos 1-800-984-4878 abogado Carlos Jiménez el abogado de los hispanos por más de 20 años Marco Nova el médico de la familia que se preocupa por su salud atención personalizada y compasiva soy su médico Marco Antonio Nova médico de familia y los espero junto a su familia aquí en consultorio nuestro aquí en la ciudad de Miami Lakes haga su cita 305-821-8282 Marco Nova su médico de familia el deporte tiene un lugar muy especial en Superusa TV con los cuatro del deporte presente en todos los eventos a nivel mundial manejando la actualidad y analizando las noticias los cuatro del deporte con corresponsales en más de 60 países véalos en Facebook o YouTube de Superusa TV Estás viendo Superusa TV Su TV El canal que te muestra lo mejor de la cultura latina Superusa TV Con lo mejor del deporte Noticias Noticias Ayuda a la comunidad Superusa TV Nuestra misión entretener e informar Superusa TV Su TV Nuestra misión Superusa TV Nuestra misión Superusa TV Superusa TV Nuestra misión Nuestra misión Superusa TV Nuestra misión Superusa TV Nuestra misión Superusa TV R 남as Superusa TV Su的人 Superusa TV Gracias por ver el video.